Estas imágenes demuestran la magnitud de lo que sucede en la zona rural del municipio de Toledo donde toneladas de tierra y lodo se desplazan diariamente por cuatro heredas de esta población. Ha sido muy una pesadilla todo el tiempo porque esperando ahí que de pronto nos arrastre la avalancha y desocupamos eso porque qué más se podía hacer. Entre los observan techos, paredes, tubos del sistema de riego y alcantarillado afectados por el movimiento de tierra. Bueno, es un movimiento que se ha presentado ya hace más de 40 días, el cual hasta el momento deja más de 150 personas afectadas, unas 26 familias que ya han sido desalojadas, 10 casas completamente destruidas. En este momento nos encontramos en el sector de El Palmar, el sector conocido como La Línea, una de las últimas viviendas que ha sido desalojada y destruida completamente. Este es el sector de Atosalto aquí en el municipio de Toledo en donde se puede observar la magnitud de la situación que se presenta en donde cerca de 1.200 metros cúbicos de tierra pueden deslizarse y movilizarse por el sector que ustedes están observando, cerca de 8 kilómetros hasta llegar a una de las quebradas en donde se puede presentar una gran avalancha, afectando no solamente a la población de Toledo, sino también a la población estudiantil del centro educativo La Capilla. Cada vez que llueve más de 5 o 6 milímetros de lluvia, cada vez que tenemos lluvias de 10 milímetros, nosotros venimos reportando desplazamientos de 100, 150 metros en la parte baja. En la parte alta, las coronas de deslizamiento apenas a este momento, inclusive que hicimos un monitoreo el día de ayer, vemos coronas que tienen apenas 15 metros de desplazamiento. Su proximidad a la mesa de Los Santos, cuna sísmica, podría desatar un temblor de 3,5 grados. Esto aceleraría una avalancha de grandes proporciones, comparada tres veces mayor a lo sucedido en el municipio de Gramalote. Bueno, en ese momento lo que nos preocupa es que continúen las lluvias y que ocurra un sismo, así sea, de una magnitud baja. ¿Por qué? Porque estas condiciones generarían posiblemente lo que vendría a ser como una avalancha, así haría que el material bajase la era abajo de golpe. Se está a la espera de un informe de Nijóminas para poder hacer la evacuación total de los sectores y viviendas en donde se presume fueran afectadas por este movimiento de masas, al igual que la respuesta por parte del Gobierno Nacional.